Las y los adolescentes nos ponemos de pie y levantamos la mano Para vivir sin violencia y sin embarazos adolescentes Para tener iguales oportunidades y estudiar bien Reimagina un Perú mejor Pon el pie y levanta la mano Punchana Punchana Es parte de Amazonía TV ¡Gracias! ... ... Esta semana, como la semana anterior, ha sido una semana muy complicada a nivel nacional. Nosotros, a pesar que no tratamos temas políticos ni de coyuntura, pues no podemos tampoco estar desligados de lo que sucede con la realidad nacional, que nos compete a todos como ciudadanos, como peruanos. Una semana complicada con un país que después de la crisis de la pandemia nuevamente vuelve a una crisis terrible de desgobierno, de gente en la calle haciendo sus arengas, reclamando, pero también expresando el sentir de todos los peruanos. Nosotros no vamos a optar por ningún camino político en este inicio de programa pero sí lo que consideramos es que la vacancia del presidente o del expresidente Vizcarra creo que no ha llegado en su mejor momento. Estamos recién reactivándonos en muchos aspectos progresivamente porque todavía hay muchos espacios que no se han podido abrir económicamente hablando en el país y no es posible que a esas alturas, faltando solamente seis meses para que terminara el gobierno de Vizcarra, pues tengamos que pasar por esta nueva crisis. Una crisis que además acarrea no solamente el tema económico sino también el tema de la salud mental de la gente. Hace poco hemos recién superado los seis meses de confinamiento Bueno, que todavía lo tenemos en ciertas horas y volver a tener problemas políticos que todas las familias, querramos o no querramos tenemos que involucrarnos porque se trata también de la realidad nuestra como sociedad, como país. No somos el mejor ejemplo ahorita de democracia en el mundo pero sin embargo consideramos que debemos mantener la calma no tenemos que estar asustando en redes a la subversión podemos reclamar, tenemos derecho a reclamar, tenemos derecho a expresarnos pero que todo sea pacíficamente no podemos continuar siempre con la misma cantaleta de salir a las calles, de prender fuego a llantas, de quemar cosas no estamos en ese momento. Entendemos que la realidad es dura para unos mucho más que para otros pero es lo que tenemos desde nuestro espacio desde nuestra perspectiva como ciudadanos debemos aportar y aportar positivamente. Ojalá vengan mejores tiempos ojalá votemos con mayor responsabilidad y ojalá nuestra voz se haga sentir y que las decisiones grandes las decisiones importantes del país no solamente recaiga en los 130 congresistas que en realidad no sabemos a quién representan porque si eso fuese diferente no tendríamos tanta gente en la calle reclamando y saliendo a protestar. En fin es la realidad que ahora tenemos y que ojalá en los días subsiguientes podamos tener un espectro político un espectro democrático mucho más fácil de digerir y con nuevas perspectivas para el futuro es lo que tenemos Ok, Imperfectos empieza así con esperanza, con ganas de que esto se solucione y con un sol estupendo que hasta ganas dan de tomar una cervecita que no sé dónde está que no nos han alcanzado allá nuestra cervecita Luchito por favor ¿Dónde está? Quiero abrir esa latita Quiero abrir esa latita Hoy tenemos un invitado un invitado que muy pocas veces hemos sabido cosas de él parece que es así muy perfil bajo que solamente sale con su grupito pero es un chico muy querido es un comunicador muy querido pero ya le vamos a contar de quién se trata vamos a ir a una pequeñísima pausa comercial y volvemos para presentar al invitado de hoy y en Imperfectos no se muevan Imperfectos juega a ustedes gracias al auspicio de Amazonía Sube, sube Violet y Gaudencia utilizaron su arte por años para dar mensajes positivos a pesar de las dificultades ahora confecciona mascarillas para dar color y alegría en estos momentos cuando es difícil mostrar una sonrisa Nosotros luchamos para vencer las adversidades con nuestro arte Lucha Perú No hay nada que nos detenga Gobierno del Perú El Perú primero Ser adolescente nunca fue fácil mucho menos ahora Sin la información necesaria para prevenir el embarazo Las y los adolescentes nos ponemos de pie y levantamos la mano Para vivir sin violencia y sin embarazos adolescentes Para tener iguales oportunidades y estudiar bien Reimagina un Perú mejor Con el Perú y levanta la mano Navega con nosotros en redes sociales Para un ambiente urbano Han 150 y 200 de Ero 100% fabricada en India 3 años de garantía Y el mejor servicio técnico de Socopur No te resistirás a esta promo Solo en Socopur y distribuidores autorizados 3, 2, 1 Llegó a Iquitos Internet con fibra óptica Tengo todo lo que necesito Nos comunicamos con cualquier lugar del mundo En segundos Te damos más velocidad a un mejor precio Juega, navega, trabaja, disfruta El servicio de Internet ilimitado De de 125 soles y lleva tu dúo De de 160 soles Impresionante, lo sé Aproveche de su paquete Iquiplex Con más de 800 películas y series originales de estreno Ni siquiera sé qué está pasando ahora Pero es hermoso Telecable Iquitos Alzamora 136 Nos enfrentamos a un experto Empresa orgullosamente peruana Un piloto de primera Aportando al crecimiento de nuestra región Si algo así no es real No sé qué lo sea Ser adolescente nunca fue fácil Mucho menos ahora Sin la información necesaria para prevenir el embarazo Las y los adolescentes nos ponemos de pie y levantamos la mano Para vivir sin violencia y sin embarazos adolescentes Para tener iguales oportunidades y estudiar bien Reimagina un Perú mejor Porque le pide y levanta la mano Punchana Punchana es parte de Amazonía TV Imperfectos llegó a ustedes gracias al auspicio de... Ok, 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 volvemos Ahora sí, seguimos en modo imperfectos Yo les comentaba al iniciar el programa que hoy tenemos un invitado bastante escurridizo Nos ha costado un poco conseguir algunos datos de él No lo podía ubicar en las redes sociales con el nombre que yo lo conozco y me he hecho batallar Pero he encontrado personas que me han ayudado y he podido conseguir algunos datos importantes e interesantes Que quiero compartir con ustedes porque esta es la presentación del invitado de hoy Nuestro invitado hoy en Imperfectos es Carlos Vargas Rengifo Carlos es comunicador social egresado de la Universidad Científica del Perú Pero tiene como primera profesión el de técnico en construcción civil Carlos Vargas ha sido jefe de comunicaciones de la OPIP y del gobierno regional de Loreto Fue reportero del programa en directo que conducía Nancy Alarcón Asumiendo después la dirección y conducción de este programa a la salida de la televisión de la periodista Actualmente es el jefe periodístico del canal digital CNC Hoy conoceremos un poco más de Carlos Vargas Rengifo Carlos, bienvenido a Imperfectos Carlitos, pasa Qué placer tener, por favor toma asiento Toma asiento con toda la confianza del mundo Si quieres en el piso, no sé, como quieras Donde sea Qué gusto tenerte en el programa Oye, de verdad que no es mentira señores He batallado para encontrar información de Carlos en redes sociales Porque el suso dicho pues no está con el nombre de Carlos Vargas O sea, medio escurridizo Sí, un poco, un poco este, he tratado de cambiar, estaba como Carlos Vargas Ya Pero por ciertas situaciones que se presentaron, de coyuntura, por los cargos que yo tenía en Jefatorios de Imagen Me cambié para que no tengan mucho acceso de información mía por ahí que publicaba De rato a rato Oye, me ha sorprendido conocer, Carlitos, que tú eres técnico en construcción civil De veras Es mi primera carrera Ajá 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 En mi primera carrera Pero cómo, cómo llegué a construcción civil más o menos, te cuento un poco Porque el tiempo que yo salí del colegio, que fue el 99 Salí del colegio y quería estudiar sección de la comunicación Ya Pero era el tiempo de la UCP que era UPI Ya No me daba la estabilidad, o sea, bueno, a mí no, a mi mamá no le daba la estabilidad Ajá De poder, este, matricularme en una universidad que no tenía todos los requisitos en rey y todo eso Así es que dije, pucha, no voy a perder tiempo, ¿qué hago? Mi tío enseñaba en el tecnológico Pedro de la Aguila Pedro de la Aguila Hidalgo Ajá Y reviso, pues, para ver qué opciones hay, ¿no? Para no perder tiempo y veo construcción civil Y leo en la currícula que decía, elaboración de maquetas Yo me hacía la idea que era un tema de diseño de interiores Ah, ok, ok Una cosa así Ya Me metí, pues, estudiar, total eran números y a mí números fatal Pero te diré que terminé la carrera, terminé, saqué el título, pero no lo ejercí Pero no, no, no lo No lo ejercí ¿Y cómo es que sale en ti o nace en ti el tema de las comunicaciones, no? El tema de las comunicaciones nace desde el colegio, como te digo Yo tenía en claro qué es lo que quería hacer Siempre al ver la televisión Decía, ay, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro Y yo lo tenía decidido Pero no se daba la oportunidad porque no En ese entonces mi mamá no quería Soy hijo único No 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 quería como que soltarme Ya Tenía que quedarme acá Y, bueno, pues, me quedé acá ya Después de que terminé la construcción civil Y estudiése la comunicación Lo que realmente quería es mi pasión y todo eso Ahora, tú empiezas en serio en el tema de prensa Con Nancy Alarcón, ¿verdad? Con Nancy Alarcón Con Nancy Alarcón también fue una aventura que nació de la nada Porque yo entré a ese entonces a Canal 19 con Carlos Cornejo Ah, pero me han dicho que ahí vallaneabas, ¿ah? Así me han dicho No, como que no le tomabas muy en serio al tema de la prensa Entré por un tema que decían que tenemos que hacer prácticas Y yo entré para el noticiero Pero un tema de que Como no tenés la experiencia No tenés una persona que me dirija exactamente Ah, pues, me iba y ¿Tenías cuántos años, Carlos, ahí? Yo tenía 22 Ah, ok Bueno, ya Y comenzábamos a hacer las notas Pues como salían, ¿no? No había quien me diría, pues, y salían las notas Pero te diré que antes de eso, Grego Arroz Ya, claro que sí Grego Arroz se va a la universidad una vez cuando estamos en clases Y hace una invitación para que los alumnos que quieran trabajar en medios Vayan a ese tiempo a el canal que está ubicado en La Maloca La Gran Maloca, en el segundo piso Ya, TBS, TBS, claro Y dice que los que quieran hacer prácticas y todo Yo me voy de voluntario porque quería tener nociones de lo que estaba estudiando Y qué pasó, tenía que salir con Loti Rimachi a ser su camarógrafo Ya Y en mi vida había agarrado una cámara Bueno, uno en la vida a veces agarra cosas que nunca piensa que va a agarrar, Carlos Exacto En mi idea Exacto Había agarrado una cámara Y qué pasó, me tienes que acompañarle Porque ella va a hacer las notas No sé, pues, en la Marina Fuimos a la Marina de Guerra A hablar con el Contraalmirante Aquella vez no sé qué hubo Y qué pasaba Que terminando la rutina de trabajo Ya Tenemos que llegar al canal a bajar las notas Yo le entrego al señor de Switcher las notas Para que baje No tenía grabado absolutamente nada Nada Y qué pasaba Que cuando yo agarraba la cámara Apretaba stand-by en la entrevista Ah, es que no sabías manejar una cámara No sabía nada Oye, pero, pero, a ver ¿En la universidad no les enseñan a manejar cámaras? Ese entonces La universidad no tenía equipos No tenía equipos No tenía equipos Tú tenías que salir al campo Y ahí hacerte la experiencia Ah, mira tú O sea, ya con el tiempo Está ido adquiriendo Diferentes cosas Pero cuando yo estaba No tenemos nada Pero Carlos Es que es cierto En el tema de comunicación La teoría es Tan diferente a tu práctica O sea, tú te haces realmente En la calle Comunicador en la calle Exacto Es lo que yo digo siempre O sea, por eso este Yo creo que Todo lo que he aprendido Le debo a Nancy Le debo al programa En directo Nancy te quiere mucho, ¿sabes? Sí, es mutuo Y así es Ella te tiene mucho cariño Me dice de que eres este Mira, ella te conoce mucho Mucho Me dice Ah, Carlos es muy sentimental Me dice ¿Sí? ¿De verdad? ¿De verdad eres sentimental? Eh, ya Pero no, me dice Pero él no quiere reconocer Tiene sentimental Me dice Sí, sí, sí ¿Pero por qué te cuesta Tanto reconocer? Un tema que No, no es que me cuesta reconocer Sino quizás por el tema Del trabajo que yo tengo Es como que nos formamos Una coraza Algo así Para tener una imagen Ante el público Y una imagen fuera del público Es como Ajá Es más o menos Un juego que se hace En esta personalidad Ahora, yo me imagino Que en casa Este, tú eres diferente ¿No? Sí Amoroso ¿Eres hijo único? Soy hijo único ¿Vives solamente con mami? Vivo solamente con mi mamá Sí, vivo solamente con mi mamá Y totalmente diferente Pues, ¿no? Ahí ya Como dice ella Nos achicamos O sea, porque siempre Vamos a ser hijos Totalmente No, y además Este, desde la óptica De las mamás Nunca vamos a dejar De ser, este, sin chiquitos Exacto Sin chiquitos ¿No es cierto? Carlos Dime Lo que se ve No se pregunta Lo que se ve No se pregunta Lo que pasa es que es difícil Hablar de estos temas Tan abiertamente Este, pero Vacante Porque lo asumes Tal cual Es difícil Es difícil Ser gay En este ambiente Tan Tú te mueves En medios además Oficinas de comunicación De entidades públicas En donde Siempre te dicen Oye, mira Con tranquilidad ¿No? Nunca No te ponen parámetros Nunca me han dado Límites Al respecto Nunca me han advertido Cosas de comportamientos Pero creo que existen Códigos, ¿no? Ah, totalmente Existen códigos Y comportamientos Dictos Personas que Debemos saber Este, donde comportarnos Y como comportarnos ¿No? Eso es el tema O sea, nada te puede impedir Ocupar algún cargo O alguna función Que puedas hacerlo Siempre y cuando Guardando pues la La cordura Diferencias O sea Claro, de los lugares Porque hay lugares Y lugares Donde tienes que comportarte Y saber comportarte Y mami En la familia ¿Cómo ha sido ese momento? Porque en algún momento He tenido que hablar del tema No ¿No? Nada Todo fluyó De la manera más Todo fluye Sigue fluyendo O sea ¿Pero quieres hablar con ella De estas cosas? No 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 ¿Cómo que no? Simplemente Es un tema que está ahí Se da y no Ahí quedan Pero tú sabes que ella sabe Asume La familia Todos saben Claro No tienes pareja Paola No Nada ¿Por qué Carlitos? Eres muy exigente Dicen que Así me han dicho Ay Carlos es bien exigente Con sus parejas ¿Es verdad Carlitos? ¿Por qué es así? ¿Tú crees? Sí Carlitos ¿Por qué? Además tú eres medio fashion Tú eres muy cerrado Con tu círculo también ¿Tú? Sí Sí, yo te veo No eres así de mostrarte Así A libre albedrío Como se dice Tienes un grupito cerrado Amiguitos de así Muy pocos Oye Tus faces están llenos De fotos De juergas De parrandas De amigos Claro De verdad Yo decía Voy a buscar ahí Voy a buscar ahí De repente alguna foto No sé De chiquito Yéndose a la universidad Que si las tienes Pero Todo es juerga Ah ¿Qué va? Claro Hay momentos Lo que pasa es que El Facebook para mí No sé si es mi modo de pensar Errado Pero es mi modo de pensar Es para mostrar La parte alegre de uno Y eso es lo que refleja Mi Facebook ¿No? Mis redes sociales No No quizás Que debo publicar fotos Que estoy trabajando En tal institución O en tal cosa Sí, pero porque No he visto esto No, no No lo uso para eso Más es para ver Mi vida social O sea Bueno, además Para eso Están las páginas Institucionales Claro Exacto Y aparte de eso Este Pase algo No pase algo La procesión se lleva por dentro Y les tienen que mirar Que siempre uno está bien Eso es el tema Yo te he visto hace No sé Casi dos, tres meses En la calle No, no tuvimos Los portales Te he visto Más rechonchito Has bajado de peso ¿No? He bajado de peso Estuve Estuve un mes En Tarapoto Trabajando Estuve trabajando Pero la comida Me cayó fatal Te dije que me cayó fatal Pero es como muy fácil Lo que comemos acá ¿No? Claro, sí Pero hay cosas que Quizás no estoy acostumbrado ¿No? Por ejemplo No como chanchos Hay full chancho No como res Pero tampoco eres vegano No, no soy vegano No, no, no Como pollo, pescado Ya Pero sí Creo que fue un tema Que no me adaptaba A la comida un poco Y tuve que Ahí Cocinas no Sí Muy bien Ah, no te creo Sí Muy bien Ah, no Sí Y nunca has pensado Emprender en ese ámbito He pensado, sí Pero me he quedado En el pensamiento Lo que pasa Que en el tema de pandemia Muchos han emprendido negocios Con el tema de la comida Y les ha ido muy bien Y les sigue yendo muy bien Así es Pero quizás ese es el tema ¿No? Que yo he pensado Digo, este Me gustaría Pero no he tomado La decisión O sea, no O sea, cocino Sé que cocino muy bien Porque me lo dicen A veces para las actividades En la casa Yo cocino Mis tíos Para mi mamá misma Pero no No he pensado Todavía en vender Por ahí es que me nace Una idea Como te digo Pero me estaba pensando Pensando Mira Da cólera, ¿no? Da cólera ¿Sabes por qué? Porque yo estoy Aprendiendo a cocinar Con YouTube Ahora De vieja ya De vieja Pero yo digo Oye, la gente Que sabe cocinar No quiere Usar esa herramienta Para, no sé Pues producir ¿No? Ya Porque la comida Es lo que más Vende ahorita Y lo que más ganancia Te da Ganas al 100% En la comida Pero también tiene que ser Pero es esclavizante ¿No? Es esclavizante Claro Es esclavizante Aparte de eso Tienes que tener Una buena sazón Porque si te vas a dedicar A vender Tienes que vender Un buen producto Y ofrecer Higiene Y todo eso Para que tus clientes Regresen Y te hagan Es cierto Cocinas rico Por lo que me dices Pero te gusta comer Goyerías Chucherías Yo sé que te he dicho Es claro Ya sabes que le he dicho ¿No? A pesar de que ella Te quiere mucho Ella fue la que me ha dicho Que realmente Comes puras chucherías Que chisito Que no sé qué Que no sé cuánto Sí, de verdad Me encantan los chisitos Me encantan los chocolates Ya Las galletas con relleno O sea Sí, de verdad Pero en tu casa Tienes No sé Una dispecita En tu cuarto No sé Una mitrinita Tengo dispecita De chocolate Yo tengo mis pacientes De galletas De rellenas De galletas Oye, pero Pero es peligroso También pues Carlos Hay que ser Pero te diré Que he bajado un poco He bajado un poco En la pandemia Te contaré Que me dedicaba A hacer postres Pero mi mamá No come dulce Mis tías No come dulce No come dulce Ni mi mamá Ni mi tía Y yo me están Focando los postres Y te imaginarás Cómo terminé En la pandemia Sí, claro O sea, semanal Yo tenía un postre En la casa Enterito Solo para mí Me muero Pero además Lo que pasa Que el ser humano O el organismo Va acumulando 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 Y llega un momento Que ya no Ya no controlas Tus valores Y eso también Va en contra De tu salud Exacto Entonces hay que tener Un poquito de cuidado Tienes que ayudarle Pues Tienes que ayudarle Lo que pasa Que Carlitos Va veniendo Como amigo Y tiene que ayudarle Vamos a comer sano A Carlos Por Dios No puede ser No puede ser No quiero No quiero tener Noticias malas Después Amanecemos A veces Hay noticias Tan trágicas ¿No este Carlitos? Sí, sí Y últimamente Desde el momento Que la coyuntura Que estamos viviendo Si es Trágico Nuestra situación Realmente como peruanos Así es Estamos a la deriva Prácticamente Volviendo a empezar De cero Totalmente Con un presidente Totalmente repudiado Repudiado por la población Por la población La manera como se está manejando Como manejan los intereses políticos Nuestros gobernantes Sin importar realmente Si avanzamos O no avanzamos Si nos quedamos Estancados como país Realmente es lamentable La situación que estamos viviendo Así es Esperemos que Que estos días Sean mejores Que se vislumbre Un futuro mejor Bien difícil Bien difícil Por como estamos viendo ¿Tú lloras con facilidad? ¿Lloro? ¿Eres lloroncillo? Depende Depende ¿Ha llorado por amor Carlitos? Ya en su momento Como todos Como todos ¿No? Sí Como todos Si lloras Lloras Y después Es que en el momento Te duele Que te dejen O que te digan algo Y después pasa el tiempo Y por eso Todo llora Pero es que Así es pues Pero en el momento Es lo mejor que te pasa ¿No? Exacto Es el nombre de tu vida Por eso sí Por eso Lloras en su momento Que eso te enseña Te da la experiencia necesaria Para luego ya poder saber Afrontar adelante Si es que te vuelve a pasar Ya este Ya vas con mesura Ya pues No es la vida ya ¿Sueñas profesionalmente Con algo? O irte a algún lugar En el que te tengas Tengo sueños que he cumplido Ser jefe de imagen Del gobierno regional Es un sueño Que yo tenía Así es Porque yo inicié Siendo jefe de imagen Alguien me comentó eso De OPIP Que tú querías Tenía un proyecto Tenía que ser jefe de imagen De una institución Dije me trasé yo Y fui jefe de imagen Del gobierno regional O sea Duré ocho meses Pero fui jefe de imagen O sea Logré mi propósito ¿No? Ya Son sueños que yo Metas que yo me trazo Y tengo que cumplir ¿Algún país que te gustaría visitar? Solo o acompañado No importa No Francia Perdón España España ¿Por qué? No sé Algo me jala Siempre he pensado Siempre he pensado He estado En mi mente Se me viene O sea Es un tema que me jala No sé De la nada me viene Pero España sí está Ya Estás a favor De la unión civil Entre Yo por mi parte No No lo harías No lo harías Pero la respeto Y la apoyo a los que quieran Los que quieran Los que desean Están en su libre Al medio de poder hacerlo Pero yo no 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 está en tu figura En tu perspectiva Yo digo Tengo sobrinos Que les voy a dejar herencias Hijos Adoptar Cuando tenía 24 años No, ahorita tengo 35 Tenía 24 Quería tener Tenía una sensación Así Que te viene De tener Luego ya te pasa Ahorita ya no Estoy bien Tengo dos perros Lindos ahí Yo quiero que me pase Switcher Director Pásame Las imágenes De la presentación De Carlos No sé si están Bueno ¿Qué significa En directo para ti? ¿O qué ha significado En directo para ti? Nancy mi madre Yo le digo madre Mi madre putativa O sea Sí En directo es mi escuela Lo que pasa Que Nancy también Te dejó Una carga fuerte Porque tú eras Su reportero Una valla muy alta Así es Tú eras su reportero Y al ella Despedirse de la televisión Tú asumes La dirección Y la conducción De directo De semanas Que hemos discutido Ese tema Porque ya me decía Quédate No Quédate No Tenías miedo Es que es una responsabilidad Claro Claro Hasta que después Creo que me dormí Me levanté Y ya Sí Lo hago Lo oí Me quedé Es que ¿Sabes qué pasa? A veces uno dice No puedo No puedo Sin probar Exacto Porque así te vaya mal Tienes que probar Las cosas que tú quieres hacer Así es En el proceso te das cuenta Que de repente no pasa nada Lo dejas Pero ya sabes Que lo intentaste Que lo intentaste Así es Exactamente Eso es Ahora Nancy significa para ti Ella me dice que son muy buenos amigos Que te quiero mucho Y me dices que es recíproco El sentimiento ¿No? Sí ¿Cuántos años conoces a Nancy ya? Trece 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 Dos mil siete Trece Trece años Ella por ejemplo me dice Que a veces Para hacer el programa Te tenía que empujar Porque es medio Arragán Era triste De verdad Es que es la verdad Sí Yo decía De verdad Porque cuando ella dice prensa Para hacer prensa De política Que nosotros hacíamos Prensa seria Tienes que tener pues Tienes que estar Pero que empapado De los temas De cor Leer mucho Exactamente Y nosotros Bueno en todo En todo lo que es comunicación Casi todos O sea muchos no hacemos eso Claro Y tienes que Por ejemplo Yo sé periodismo de investigación Con ella Tenía que empaparme Los documentos A veces así Y me decía Ahí está Y ya Y nunca leía Nada más Ya tenía el plazo De que tenía que presentar La nota O entrevistar A la persona Que estaban denunciando Por decirte Si tenía que amanecerme Leyendo y leyendo y leyendo Y leyendo y leyendo Porque además Porque tú entrevistas A alguien Tienes que saber Conocer el tema Cómo le preguntan Claro Y tienes que saber El tema Teje y maneje Para poder De acuerdo a lo que te responde Puedas repreguntar Y las repreguntas Está muchas veces La parte enriquecedora De tu reportaje Y por dónde Lo vas a ir orientando Porque en el camino Te dan una información Y en el camino Se va como que mejorando Enriqueciendo Esa información Que ya sabes Por dónde Lo vas a manejar Y si no sabes No estás enterado Pues no lo vas a poder Te pierdes Aprovechar Te pierdes Hay algo que yo sé De ti Que quiero que tú Me lo digas Porque no Recién me enteré ayer Pero vamos a ir a una pausa Porque tengo que tomar aire Para preguntarte Lo que te voy a preguntar Vamos a una pausa Estamos en Modo Imperfectos Volvemos Con Carlos Vargas A través de Amazonía Televisión Volvemos Imperfectos Llega a ustedes Gracias al ausicio de Violet y Gaudencia Utilizaron su arte Por años Para dar mensajes Positivos A pesar de las dificultades Ahora confecciona Mascarillas Para dar color Y alegría En estos momentos Cuando es difícil Mostrar una sonrisa Nosotras luchamos Para vencer Las adversidades Con nuestro arte Lucha Perú No hay nada Que nos detenga Gobierno del Perú El Perú primero Ser adolescente Nunca fue fácil Mucho menos Sin la información Necesaria Para prevenir El embarazo Las y los adolescentes Nos ponemos de pie Y levantamos la mano Para vivir sin violencia Y sin embarazos Adolescentes Para tener Iguales oportunidades Y estudiar bien Reimagina un Perú mejor Con el pie Y levanta la mano Navega con nosotros En redes sociales Y experimenta Nuevas emociones Encuéntranos como Amazonía TV Peiquitos Ahora o nunca Lleva tu Han 150 o 200 De Ero Con el super bono De descuento De hasta 900 soles Aprovecha la liquidación Innovación Tecnología Comodidad Estilo Y seguridad Para un ambiente Urbano Han 150 y 200 De Ero 100% fabricada En India 3 años de garantía Y el mejor servicio técnico De Socopur No te resistirás A esta promo Solo en Socopur Y distribuidores Autorizados 3, 2, 1 Llegó a Iquitos Internet con fibra óptica Tengo todo lo que necesito Nos comunicamos Con cualquier lugar del mundo En segundos Te damos más velocidad A un mejor precio Juega Navega Trabaja Disfruta El servicio de internet Ilimitado De de 125 soles Y lleva tu dúo De de 160 soles Impresionante Lo sé Aproveche de su paquete Iquiplex Con más de 800 películas Y series originales De estreno Ni siquiera sé Qué está pasando ahora Pero es hermoso Telecable Iquitos Alzamora 136 Nos enfrentamos A un experto Empresa Orgullosamente peruana Un piloto de primera Aportando al crecimiento De nuestra región Si algo así no es real No sé qué lo sea Ser adolescente Nunca fue fácil Mucho menos ahora Sin la información necesaria Para prevenir el embarazo Las y los adolescentes Nos ponemos de pie Y levantamos la mano Para vivir sin violencia Y sin embarazos adolescentes Para tener iguales oportunidades Y estudiar bien Reimagina un Perú mejor Porque le pide Y levanta la mano Punchana 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 Es parte de Amazonia TV Imperfectos Llegó a ustedes Gracias a la edificio de Bueno, yo les estaba comentando Y se lo voy a decir Aunque ya me dijo que no A nosotros nos dieron un dato Bueno, para los que recién se están conectando Estamos este sábado conversando Conversando en nuestro patio De imperfectos con Carlitos Vargas Comunicador social Escurridisto En realidad En redes Pero que Nos ha aceptado la entrevista Y estamos conociendo cosas que Muchos no conocíamos de él Con datos que nos han venido dando Algunos amigos En estos últimos días Para poder mantener una conversación con él Entre los datos que teníamos Es que Carlos A los 22 años se casó Con una Una muchacha guapa Que tenemos el gusto de conocerla Solamente vamos a decir el nombre Perlita Nada más Pero Según Carlos me dice que no Mentira Falso Y por qué Eso es mentira Y por qué Entonces Se maneja esa Esa Ese rumor No lo sé Me sorprende Pero 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 Si Era muy amigo Muy amigo Muy amigo Nada Pero Nada No No A ver Una probadita A ver Qué tal Me va No Nada Ay Qué feo Pero Bueno Entonces Descartado Mentira Mentira Falso Falso De toda falsedad Gastas mucho en ropa Carlos Ya Estoy consciente Estoy consciente Pero Qué te gustan más Los polos Te gustan los jeans Las zapatillas De todo De todo En tu cuarto En tu cuarto Tienes un closet Lleno de ropa Un cuarto Un cuarto Lleno de ropa Oye Pero Lo que te compras Hace tres años Cuatro años No lo usas Probablemente ¿Qué haces con esa ropa? Lo heredan mis primos Ah Ok Mis primos Tengo Pero puedes poner En todo caso Una ropa de venda Ropa de segunda Que se vende Bastante Una venta de garaje Claro Un garage sale Claro Pero la cosa es que Lo heredan mis primos Sí Ellos son mis Herederos de ropa Pero ahora dime una cosa La coyuntura No está para gastar Tampoco Me imagino que hubieran Parado un poquito La mano Sí Claro Sí Hay que guardar pan para mayo No hay plata que aguante Hay que guardar pan para mayo Sí Además hay ropa Que no he usado Durante tantos meses Que no he salido ¿Qué país Te trae recuerdos? ¿Has visitado otros países? Colombia y Brasil Colombia y Brasil ¿Solo? No ¿Para qué llevar? Digo No No he visitado solo He visitado con amigos Sí Tienes bastante vida social Yo soy igual que ese abogado Que quería defender a los violadores Tengo vida social ¿Haces bastante vida social? Sí ¿Te gusta la vida social? Me gusta Es algo que me distrae Me divierte Sí Ahora Dentro de ese gran Grupo de amigos Pero mi vida social O sea tengo vida social Actividad social Sí Pero mis amigos son Muy íntimos Muy cerrados O sea tú Tú puedes darte el lujo Tengo dos amigas Tengo exactamente Nueve amigos Ya Así Entre hombres y mujeres Entre hombres y mujeres Esposas y esposas Pero somos así Unidos Somos un grupo de amigos Así bien consistente Siempre estamos ahí para buena mala O sea todo ¿Con qué persona de medios no trabajarías nunca? De medios no sé ¿Por qué ya sabes cómo es? Lo que pasa es que no diría nunca porque Es que dice que no hay que decir eso ¿no? Claro Que nunca, nunca, nunca Porque no existe Claro Aparte de eso que Te puedes decir tantas cosas de alguien Pero tú no sabes exactamente cómo es Mientras no le trates O mientras no hayas trabajado Pero no, no, no No podría decir No podría responderte esa parte Aparte de Nancy ¿Quién es tu referente En el tema de prensa En el tema de comunicaciones? Luz Marina Herrera Luz Marina Herrera Luz Marina Herrera ¿De hombres, de varones? No tengo mucha afinidad No, no ¿Quién te parece guapo en la televisión? En nuestra, en nuestra Estamos un poquito caídos Pero bueno De lo poco que tenemos pues ¿Quién te parece guapo? Next ¿Ah? Next ¿No hay? No No hay O sea Que me llame la atención O que puede ser No hay Y de mujeres por ejemplo Que tú conozcas Ah, hay varias Por ejemplo ahorita estoy trabajando conmigo Silvana Silvana es muy guapa Aparte de una chica encantadora Silvana Silvana En todo sentido O sea Sí, sí, sí Definitivamente Los dos hacemos locuras Y todo eso Creo que Silvana Por ahí también está Galia En su belleza exótica Galia, claro que sí Tiene una belleza muy exótica Que me parece que Debería explotarla más Le digo yo Sí Estás ahora como jefe periodístico De De CNC CNC No es cierto Que es un canal digital Es un canal digital ¿Cómo? Que es asado Por la coyuntura Que estamos viviendo Y todo eso Nació la idea del dueño Del canal De crear algo Y me invitó a participar De ese proyecto Y estamos ahí Agregando a sus gustos Y todo eso Carlos, pero es complicado En nuestro medio Por ejemplo El tema del internet ¿No? Y la gente La gente no gasta Sus megas Para ver a ver Si es un programa entero Por celular Exacto Entonces este Creo que la herramienta Principal del internet Aquí como que No te ayuda mucho Claro Y aparte de eso Es este Que tienes que buscar Los medios Para que Conectate a la gente Por ejemplo Te hemos dado cuenta Que el noticiero del medio día Este es el noticiero Que es el más visto Pero ¿Por qué? Porque le hemos cambiado Al sistema De no hacerle necesariamente Solo noticias Sino presentar otras opciones Como una revista Como un magazine Y eso como que Le entretiene a la gente Porque tiene cositas Que ve Y no está Lo está viendo Líos y líos Así es Para líos Lo veo en otro lado Y una cosa Todos Todos tienen líos El tanto es cuestión de ir Como te digo Son tres meses Que estamos experimentando Y probando cosas Que vamos a ir viendo Que más o menos Le va gustando Hablando de probar ¿Has probado de todo En tu vida? Te refiero al tema Por ejemplo No fue No, no Escúchame No, no, no ¿Fumas? ¿Fumabas? ¿Fumabas? ¿Alguna vez marihuanita? No ¿Cloro? Hasta cigarro he llegado Ni marihuana Ni cloro Ni ningún otro tipo Pero en tu espacio No necesariamente Con tu grupo Tú sales mucho Sales bastante La gente a veces Lo hace Sin importar Quien está a su alrededor ¿Te has visto? Nunca te han ofrecido No A ver Estaba en reuniones Donde había como bufet Una cosa así Sí He participado He participado En todo tipo de reuniones Había una cosa así Como bufet De todo tipo De bocaditos De ese tipo Y como que Pero sí El hecho de que Yo no acepté Probar ninguno Hacía como que Te miren de manera rara ¿No? Sí pues Dicho del lugar Que no deberías estar ahí Una cosa así Pues ¿No? Y como que Me distancié un poco De esas personas Para no generarles Conflictos entre ellas Porque quien me había invitado Pues lo habré hecho Quizás con la mayor De las intenciones O la mejor de las intenciones Pero al ver que no Quizás aceptaba el tema De poder entrar En el mundo De ellos Como que Me repeló Y les repelé Tomas sus chelas Sus traguitos Lo normal Socialmente sí No me gusta En su momento he tomado Sí Pero no me gusta Sentir mucho Los estragos Que te deja Al siguiente día El hecho de amanecer Ebro, ebro, ebro No, no, no O sea Tomo medido Hasta cierto punto Ya Ajá Ahora Cuando tú vas por la calle Es inevitable Ves un hombre guapo ¿Qué te llama la atención De un hombre Cuando vas en la calle? ¿Qué es lo primero Que te llama la atención De un hombre? Eh... Eh... Que tenga plata No puede Pero en ese momento No sabes Si tiene plata Pues Carlos Por eso buscamos Es una búsqueda común ¿Las piernas? ¿Ah? Las piernas Sí Ahora me imagino Que te gusta Un hombre que vista bien También, ¿no? Que combine Que varonil Que huele bien Que huele bien Hay un dato que me han dado No sé si será cierto Dice que te encanta Ir al dentista Dios mío Ah, sí No entiendo a quién le puede gustar Ir al dentista A mí sí De verdad Solamente a ti ¿Qué sientes cuando te vas al dentista? No sé No sé si solamente a mí Esa maquinita Que te está gastando el diente Para... O sea, no sé O porque tienes la boca abierta Carlos, yo no sé No sé Yo estoy especulando pues Me gusta De verdad que me gusta el dentista Cada tres meses estoy yendo Por gusto ya te vas tú No, no No sé No sé qué será Pero sí me gusta O te gusta tu dentista Mi dentista es mi amiga Ah, ya entonces por ahí estamos mal No podemos especular por ahí Lo que pasa es que la gente Está acostumbrada a ir al año al dentista Y esto es cuando ya te empieza a fastidiar algo O tienes una molencia Exactamente O sea Pero cada tres meses Sí, para ti Te tiene que gustar mucho Ahora, lo hace cada tres meses Ahora, luego cada seis meses En la pandemia he dietado un poco La semana pasada ya por mí Ah, pero sí Sí, es un tema que Muchos le tienen miedo pues, ¿no? Sí, pues Pero yo me voy y me echo Y me quedo dormido No te creo Cierto De repente tu dentista Como es tu pata Es tu amiga Ya te pone alguna musiquilla Te relaja No sé Me está charlando Y como me charla No puedo responder Me quedo dormido O sea La verdad que te aburre Y te quedas dormido Más seguro Yo creo que sí ¿Cómo duermes, Carlitos? ¿Cómo duermes? En short, en boxer Sin nada ¿Así? Sí Pero sin ropa Pero siempre con una sábana O algo Así Me imagino que usas aire acondicionado Ventilador Ventilador Pero si duermes Con la ventana abierta Pero si duermes desnudo Llega un momento En que el ventilador También te como que te No me ha pasado todavía Pero Sigo dormido O sea Haga frío, calor Igualito Dormes temprano ¿No puedes dormir temprano? No No Noctámbulo No ¿Y qué haces? ¿Entras a redes? ¿Ves películas? Estoy de todo un poco Redes, películas Cuando tengo que ver Alguna serie Netflix Por ejemplo Estoy de largo Me doy Uno, dos, tres, cuatro capítulos Así Le doy de largo Y a veces Cuando tengo que ver Alguna película De la película Y le doy hasta que termine Pero con el tema de celular Siempre en la mano Y todo eso ¿Cuál es el espacio En tu mente Más romántico Que podrías tener tú? O sea ¿Cómo te imaginas Un espacio romántico? ¿O dónde? No he pensado No he pensado No sé Creo que siempre Siempre ¿Por qué te ríes? Tú sabes algo Siempre No, siempre Creo que mi mente está Este tipo de paisajes Así Más o menos A ver, a ver Ah, ok Ah, no De veras ¿Sí? ¿Una balsa? No, no, no una balsa Sino el tema El mar o el río Ya O sea Un paisaje así Como ese fondo Una cosa así Sentado en una En una choza No sé Sea cosa Sea así Sea Este, selva No sé Cuando te gusta alguien Eres de darle iniciativa Carlos A veces ¿Sí? Sí ¿Y qué pasa si te dicen Ay, no Paso Ya pues, ya fui No, no, no O sea, no No me hago falta Pero sigues hablando Con esa persona normal Sí, es normal Pero Rocha, ¿no? Ah, un poco Sí No, sí Si te dijiste No La experiencia Tiene un super área Pero te ha tocado Que te has Te has mandado Con alguien Y te atracó Un toque Así Claro No te creo ¿Y a dónde estás? Vamos ¿A dónde? Tus sitios favoritos Para Para ¿En tu casa? Para Sí 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 Más cómodo Tienes todo a la mano Exacto Sí, sí No, definitivamente sí Sí Exacto O una casa ¿Eres exigente como pareja? Demasi ¿O exiges lo básico? No, sí soy exigente ¿Eres exigente? No jodido Sí, Carlos Sí Sí Alguien me decía, por ejemplo Este Que tú eres así muy Sofis A veces ¿Sí? ¿Así es? Me dio rito el gesto Pero ¿No? Explícame esa parte No, o sea que Te gustan así todos Los fashion O sea Ay, no, no Esto no Esto sí Esto no Así eres No creo ¿Tú crees? No, estoy todoterreno Estoy todoterreno Sí En todo el sentido de la palabra En todos los aspectos Ya Porque cuando hay hambre Hay hambre Pues también Cuando hay hambre Hay hambre Así que hay que darle Nomás lo que hay ¿No? Cuando tomes la refrigeradora Y tienes solamente No sé, pues Un pedazo de pan Tomo agua Pequillita Ya, pues come lo que hay ¿No? Sí Claro Sí Dices, claro Pues claro ¿Qué sueños Te faltan cumplir Por ejemplo? Ay A nivel personal A nivel personal Sueños a nivel personal Creo que tener algo propio mío Ya Ya Una casa Ahí tengo una casa Tienes una casa Ajá No, creo que te hablo en el tema De comercial, empresa Una cosa así Ajá, ya, ya Ajá Creo que me falta esa parte Algo mío, propio Una cosa así Sí Si tú eres gastador Porque eres gastador en ropa Este Si eres así medio fashion Medio así Este Me imagino que el dinero Para ti es importante En la vida Sí No es cierto Sí ¿Cuál es el valor Que le das al dinero? Uy, bastante Ajá Si tengo que preguntarte Tres imperfecciones tuyas Que reconozcas que tienes ¿Cuáles serían? Perco Perco Ya ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Gastador 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 Ay, no, no me digas Que no tienes Ay, el carro Demasiado perfecto Me ha salido No, 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 no A ver Que me ayude Estoy Estoy imperfectamente perfecto Imperfectamente perfecto Mira, ahí se escuda, pues Ahí se escuda, ¿no? Porque como es tan perfecto ¿Por qué? ¿Por qué? Porque claro Imperfectamente perfecto O sea El perfecto también comete errores Mi querido Pablo ¿Qué fue? ¿Qué cosa no volverías a hacer en tu vida? ¿Hay algo que hiciste alguna vez? ¿Qué dijiste alguna vez? No, no, no No volvería a hacer No volvería a hacer eso ¿Qué sería? No sé No, no lo sé No se ha hecho nada Que te haga arrepentir Me arrepiento Porque todos en algún momento Hemos cometido errores Todos los cometemos Algunos más que otros Y a veces uno tras otro Y tras otro Y lo mismo a veces ¿Qué sería? Es algo que si no quieras Nunca más lo hago Ah, repetir el plato con alguien No 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 eres de volver Dar las segundas oportunidades No No, no Ni quedar como amigo Ni nada Eso sí Es radical, ¿ah? Sí Radical Tengo decisiones bastante radicales Sí, sí He perdido bastantes amigos así Por decisiones mías radicales ¿Te consideras una persona Atractiva? La verdad No ¿No? O sea Yo sé que yo 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 Me puedo vender mi imagen No sé Pero no sé Nunca me he considerado Así atractiva No Pero te voy a decir algo No, no es una confesión en realidad Pero te voy a decir algo Estás mejor ahora que antes ¿Ah, sí? De verdad No sé si son los años también, Carla Sí Yo creo Yo creo que es el Las personas Conforme van pasando los años A veces nos vamos asentando hasta físicamente Ya Y de verdad que te ve muy, muy bien Estás guapo Este No sé si porque Te veo en el plan casual, ¿no? Porque cuando estás chambeando también A las justas Mías A las justas nos hace caso también A las justas saluda Pero no sé si porque estás en el plan casual Te veo Mucho más accesible Asequible Te veo guapo Te veo bien, bien puesto Ah, mira tú Guapito De verdad te veo guapo No sé cómo tomarlo ya No, no No es una invitación De la boca Me entre con mujeres Tú no quieres nada Además nunca te sometería a esa prueba Jamás Porque sé que no la cumpliría Sé que no la cumpliría ¿Qué quisieras darle a tu madre En vida? Material ¿No? Porque en momentos le das Cariño le das Amor Reconocimiento Gratitud ¿Qué quisieras? ¿No quisieras de repente Un guapo con ella lejos? El viejo con ella Siempre viejo con ella Siempre viejo con ella ¿Es una buena compañera de viaje Y tu mamá? El 90% de mis viajes Es con ella ¿Ya? Mi mamá? Mi mamá sí Es una buena compañía Ay no te creo Súper adaptable A donde le lleve Sí, 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 de verdad que sí ¿De repente un crucerito con la mamá? Puede ser, puede ser eso, sí. Pero siempre estoy, mis flores de viaje siempre está mi mamá, siempre, siempre me la llevo, me la llevo. Y ella se adapta. ¿Crees en Dios? Sí, por supuesto. ¿Eres de restar, de agradecer por un día nuevo, todos los días? ¿Vas a la iglesia? No mucho, pero cuando puedo, cuando puedo. O sea, ¿no eres de golpearte el pecho? No, 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 no. O sea, creo a mi manera, sí creo en Dios, creo a mi manera. Siempre, siempre doy gracias por todo lo que nos da, por todos los días. Y este, y creo que sí, tengo una fe. ¿Qué esperas de la gente hacia ti? Sinceridad. ¿Ya? Sinceridad. Porque tú sabes que este mundo de, de que vivimos, de que trabajamos, más que todo es un mundo lleno de, de puñaleros y todo eso. Y yo creo que con la persona que he trabajado me ha formado de esa manera, ¿no? De ser sincero, de ser las cosas como son, veraces, y no estar aquí hablándote por ahí en las espaldas y todo eso, ¿no? O sea, no, no, eso sí, no. Y si tú tienes algo que decir a Dios, te lo dices de frente. Por supuesto, por supuesto. ¿Cómo lo sientes, cómo lo piensas? Exacto. ¿Duelas? Dios duela, pues. Pero ya lo dices. Claro, con el riesgo de que te, de que sigas siendo tu amigo o no, ¿no? Exacto. Y eso, eso depende de la otra persona. Sí, eso es muy. Política, ¿no quieres meterte en política? He estado en cargos políticos, pero no porque he hecho política. O sea, no, no, no eres activista político. No, nada, no. ¿No quieres? No, 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 no. No está en tus proyectos. No. Es como te digo, he estado en cargos políticos, sí, efectivamente, pero no es porque yo haya hecho campaña o porque haya estado participando en caminatos, no. He estado por un tema de, creo que, valor profesional. Por supuesto, y eso se reconoce. Creo que, creo que has venido, este, progresivamente mostrándote como profesional y eso te ha valido para llegar a donde has llegado. Sí, sí, sí. Y has cumplido tus sueños. Y seguramente habrán otros. Falta todavía. Habrán otros, por supuesto, este, que tendrás que ponerle punche para seguir consiguiendo, Yo creo que sí. Porque la vida es esa, ponerle punche a todo, probar, intentar. Así es, estamos para eso, ¿no? En la vida no se puede decir no a las oportunidades que se te dan. Porque te dan una sola vez, después no puedes retroceder. Así es. A veces el tren pasa una sola vez. El tren de las oportunidades me refiero. Exacto, exacto. Sí, o sea, a veces lo pensaba y decía, escucha, ¿por qué no lo hice? Pero ahora ya todas las oportunidades que vengan las acepto y para verlo, ¿no? Porque nadie me engañe. Así es, así es. No hay peor trámite que el que no se haga. Exacto. Así que hay que probar de todo, carlitos. Me quedé con eso. Carlos, un placer haberte tenido. Mira, el tiempo en televisión, tú sabes, es tirano. Sí, sí, yo lo sé. Y hemos tenido una conversación tan bonita que he conocido más. De verdad, te conocía muy poco en realidad. Nos han dicho, de repente nos han hablado de ti, de mí, viceversa, diferentes cosas. Pero no hay, como tú lo dijiste hace un momento, no hay como conocer a la persona de frente, directamente, preguntando, respondiendo y conversando. Exactamente. Un placer, de verdad. Gracias por tu tiempo, por haber vendido el programa y ojalá que no sea la primera ni la última, carlitos. No, no, pero no quiero. Todos los éxitos del mundo para ti. Me he dado un... Me he dado un... Deja de comer chucherías, pues. Deja de comer chucherías. Estoy en proceso. Gracias, carlitos. Y a ustedes, amigos, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo sábado, siempre a las 2 de la tarde, aquí en Amazonía Televisión, canal 35 y con más Imperfectos. Nos vemos.